Hola, hoy os traigo unos ejercicios, unos estiramientos más bien y unos consejos para los que jugáis al pádel o al tenis. Ya sabéis que jugando al pádel o al tenis hay muchas personas que tienen lesión en las muñecas o en el codo, en picondilitis. Yo os voy a aconsejar primero que calentéis antes de empezar. Es aconsejable primero intentar no tener lesiones, para ello varios consejos. Calentar las muñecas, empiezan los consejos, esto es uno de ellos, calentar las muñecas antes de empezar, movilizar un lado al otro, movilizar los codos también, calentar un poco a un lado y al otro y movimientos circulares que me imagino que son movimientos que todos conocemos pero que nunca lo hacemos, se nos olvidan. Vamos a intentar que no se nos olviden para no tener lesiones. Una vez terminado el partido, es aconsejable estirar y entonces yo hoy os voy a decir unos estiramientos que os vendrían muy bien para evitar esas lesiones. Primer ejercicio. La muñeca, solemos muchas personas que muñequean, que no hacen bien el movimiento y aunque la hagan bien también se les suele cargar. La palma de la mano hacia arriba, el codo estirado y lo mantenemos ahí unos 15 segundos, un poquito más, unos 20, ahí. Otro estiramiento, con la palma hacia abajo, también estiramos toda esta parte y la muñeca. Lo mantenemos unos segunditos. Uno que viene muy bien para la zona del epicóndilo, toda esta parte de aquí, el pronador, ponemos la palma de la mano hacia arriba, el brazo que vamos a estirar es este. Palma de la mano hacia arriba, colocamos la otra encima y ahora con esta mano tiramos de esta. Enroscamos la muñeca y lo vamos a anotar por aquí. Fíjate bien, que lo repito porque es un poco lioso. La que estiro va a ser de esta. La otra la pongo encima, debajo la que voy a estirar. Pongo la otra encima, agarro y con esta mano tiro de esta para, como veis, enroscar la muñeca y tirar, llevar la mano al hombro. Ahí, lo mantenemos también unos segunditos. Se nota mucho por esta parte de aquí, alivia bastante. También podemos seguir con algunos estiramientos del hombro. Para estirar el hombro puedes apoyarte en una pared y ahora la mirada va hacia otro lado, hacia atrás, dejando el brazo ahí sujeto, hacia atrás. Tienes que girar un poco también la cabeza. Eso es para estirar esta parte del hombro interna y un poco el bice. Para estirar la parte de fuera, colocas, te agarras a algún sitio, te sujetas a la pared y giramos al otro lado, empujando tu cuerpo hacia allá para estirar toda esa parte del hombro. Bueno, estos son los estiramientos aconsejables de hacer después de jugar un partido de pádel, para no lesionarnos, para no tener tendinitis en el picóndilo ni en las muñecas. Espero que os haya servido. Si te gusta, me gusta y suscríbete. Próximamente, algunos consejos de fortalecer muñecas un poco para no tener desagresiones.